¿Cómo estamos con la situación del COVID? Porque estamos hablando de la vacunación, que es un paso muy importante, porque la población puede acceder a la vacuna justamente para prevenir esto, pero ¿cómo está la situación del hospital hoy? ¿Cuántas camas tenemos de terapia intensiva? ¿Estamos preparados para, como decía la vez pasada, una tercera ola que pueda llegar a venir? Totalmente, nosotros estamos preparándonos para la tercera ola que se va a producir en el invierno. El hospital ha sido más que suficiente en la cantidad de camas y respiradores y estamos muy contentos con el acompañamiento de los dos intendentes en nuestro hospital. Bien, ¿y cómo estamos hoy con el porcentaje de terapia intensiva? Hoy hay 8 pacientes intubados y alrededor de 20 pacientes en el área COVID. Bien, ¿ha oído un aumento de casos exponenciales en las últimas semanas o no? ¿Se ha mantenido, ha mesetado? Se ha mantenido en la misma cantidad de casos desde hace un mes.